En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP, solucionamos todo. Trajo a los jugadores, pidió a los jugadores, algunos refuerzos se le cumplieron y en la primera fecha se termina lleno. Eso sí lo entiendo. Pero vos no te olvides que no arrancó la temporada. Vos venís con un arrastre, con un lastre. Sí, bueno, pillo. Perdón, perdón, déjame terminar. Y en el lastre que venís tenés un torneo intermedio donde Peñal fue un desastre. Sí. Venía mejorando en algún partido en cuanto a resultado. Pero Peñal venía dejando sistemáticamente punto, punto, punto tras punto. Lo que sí yo entiendo es que la Riera debió salir antes. O sea, el clausura no lo debió arrancar la Riera. Estos jugadores que terminan llegando, que yo creo que no sé hasta dónde es tanto que la Riera los pidió y si no es más del área deportiva de Peñal que ha empezado con Penguchea y la Riera lo termina aceptando. Pero lo cierto y lo concreto es que Peñal tuvo que cambiar el conductor técnico antes. Quiero decir algo. Porque yo sé que estas cosas se niegan. No es la primera vez que la Riera renuncia. La Riera hace no tanto tiempo atrás había renunciado Peñarol. El tema que fue, que no se lo comunicó a los jugadores, como de alguna manera hizo ayer, más que la renuncia, lo que le comunicó a los jugadores es un estado de ánimo para no continuar. ¿Me explico? Y además si vos vas a renunciar, no se lo comunicás a los jugadores. ¿Se lo comunicás a quién? Con un criterio de principio de autoridad. En este caso sería el presidente. Cosa que va a servir a la mañana. Por eso, pero ya cuando hablas con los jugadores. Exactamente. ¿Ya está? Es irreversible el tema. No tiene vuelta atrás. Yo comparto eso. No tiene vuelta atrás. Yo lo que digo es, más allá de que en su momento se negó, en un momento determinado, la Riera estuvo a punto de irse a Peñarol. Y de hecho presentó una renuncia que rápidamente fue repelida. ¿Por quién? Por aquellos que entendían que la Riera tenía que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque veían en el trabajo a lo largo de la semana cosas interesantes. Está bien. En un momento determinado, el propio la Riera hablaba de los indicadores. ¿Recuerdan la famosa frase? Sí. Los indicadores siguen dando bien. Bueno, la Riera dejó de hablar de los indicadores. Y hoy los indicadores saben lo que marcan, que la Riera cumplió su ciclo en Peñarol. Por los distintos motivos que podamos analizar. Yo lo que digo es, a mí no me llama la atención que salga hoy, porque yo estaba convencido que uno o dos traspíes que tuvieras en el arranque de clausura y la Riera se iba a ir. El tema es, y ahí sí voy a donde vos hablas y expresas, arranca un campeonato, punto de que se clausura, y en la primera fecha la Riera deja de ser el técnico. Y vos tenés ocho futbolistas nuevos que trajiste, en principio para reforzarle un plantel al propio técnico, porque uno de los motivos que se manejaba por parte de la dirigencia de Peñarol y del propio presidente, ¿cuál era? Le desarmamos el equipo y no le trajimos lo que le debemos que traer. Y en muchas cosas fallamos nosotros sino el técnico. Bueno, se trajeron ocho jugadores. Primer partido del clausura, traspíes deportivos, en el campeón del siglo, la Riera deja de ser el técnico. Pero vos venís con un lastre, y venís arrastrando una serie de cosas, y venís arrastrando estados de ánimo. Y en esos estados de ánimo, donde por ahí de repente no se le veía frustrado al técnico, es una situación acumulativa, y termina siendo eclosión en la pasada jornada. Y lo primero que seguramente le transmiten el vestuario a los jugadores es ese estado de ánimo, más allá si le dijo a los jugadores que se iba o no se iba. Y eso de alguna forma va a ser comunicado hoy, yo diría prácticamente en pocos minutos, entre el técnico y el presidente. Y el presidente va a ver el panorama, y va a ver cómo lo vea la Riera. Lo que vos decís es real, es muy difícil cambiar una situación cuando vos hablaste con los jugadores. ¿Me explico? Entonces, a partir de hoy, después que termine la reunión, Peñarol buscará un nuevo conductor técnico. Cuando Peñarol le gana a Albion en el Saroldi, el propio Ignacio Rulio después dio declaraciones a varios medios, y lo que expresó en algunas de las respuestas fue que a la Riera en algún momento de este año, sí, lo había visto, no lo había visto con tanta fuerza, pero que bueno, pero que ahora en este momento venía mejor, que estaba con ganas, que había recuperado las energías. Pero reitero, para mí más allá del tema del presidente, no entiendo al técnico, no lo entiendo, porque a ver, el presidente te bancó, los directivos te bancaron, la gerencia deportiva te bancó, un grupo de hinchas importantes también, por más que otros ya querían el cambio. Pero todo se apostó a la forma de trabajo y teniendo un periodo de pase donde puedas incorporar, reforzar el equipo para reorganizar lo que es Peñarol. Ahora, traes ocho jugadores, algunos de ellos importantes, jugadores en todas las líneas, y el primer partido, la primera derrota, ¿te vas? No, yo no entiendo, por más que sea que ya jugó la apertura, el intermedio, porque a ver, lo que yo interpreté fue, de alguna manera, se esperó a que finalizara el intermedio, por más que los resultados no eran los mejores, aunque en los últimos partidos del intermedio, Peñarol venía de dos victorias consecutivas y había mostrado cierta mejoría, se esperó el periodo de pase, se concreta el periodo de pase, tenés el primer partido y la primera derrota y te vas. Y aparte una derrota que está bien, o sea, fue al final del partido, tampoco fue un 4 a 0 contundente que no tenía respuesta, que fue un baile. A ver, ¿entendés a lo que voy? Peñarol yo creo que en el partido, Juanjo, termina más o menos siendo, más o menos lo mismo de antes, en alguna cosa mejorando, con otros nombres, algunos de los que debutaron, otros terminaron ingresando del banco suplente, que eran las carreras nuevas de Peñarol, pero está claro que el partido terminaba en un empate más grande que una casa, más allá que en el desarrollo del juego, en algún momento Peñarol pudo conquistar, pudo llegar a la conquista, más allá que en el segundo tiempo, Fénix se aproximaba por lo menos con remates afuera del área, bastante interesantes, pero el tema que de pasar raya terminó el partido, hiciste el penal, un penal innecesario, la situación de defensa del Vaquito Guerriaray pudo ser una totalmente diferente, y perdiste el partido. Está bien, Pichos, y perdiste el partido. Está bien. ¿Sabés cuánto se podía, lo que importa es el resultado, pero no se jugaba mucho? ¿Sabés cuánto podía extender la continuidad de la Riera si no hubiera hablado allá con los jugadores? Un partido más. Y bueno, porque primero tenés la presión de la gente, que le gritaron y le gritaban feo, y fuerte, y después tenés la situación de que te sentás con un grupo de jugadores y empezás a expresar un estado de ánimo, que quizás, tal vez, no sea lo más conveniente, porque se supone que primero tenés que hablar con el presidente, o con aquellos que en momentos críticos te bancaron, antes que hablar con los jugadores. Ahora, está claro, que el técnico lo que hace ayer es tirar la esponja, el técnico tira la esponja, y a ver, yo no lo veo mal. O la toalla. O la toalla, lo que vos quieras. No veo mal, si vos comprendés que una situación no la podés revertir, no la podés dar vuelta, pero también me parece, primer fecha, también me parece, que hay momentos para poder hacerlo, y hay otro momento que tenés que apechugar, agachar la cabeza y seguir trabajando. A ver, aun cuando los indicadores no te dieran de la mejor manera. Cuando vos tenés un plantel nuevo, ocho jugadores, evidentemente va a costar un poco el funcionamiento, porque, a ver, ¿cuántos jugadores nuevos puso Peñarol ayer en cancha? En cancha, bueno, analizalo, creo que fueron en total cuatro o cinco en el arranque del partido. De mitad de cancha para él. A RAC lo dejaste parar, vamos a repasarlo, vamos a repasarlo. Vamos a repasar los jugadores que arrancaron jugando, dale, Lucía. Que arrancaron jugando Kevin Dawson, el Vasquito de Irregaray, el Cachila, Menose y Juan Ramos. No, pero para, vamos despacio, despacio porque estamos analizando los jugadores que llegaron, no el plantel que ya venía jugando. Hablemos de los nuevos. Los nuevos. Me estás dando todo el equipo, dame los nuevos. Cristóforo, Lozano, Milesi, Méndez y Rivero. Bueno, entonces son cinco, no seis. Son cinco en el equipo titular, no seis. Bueno, casi. Y después, entraron algunos más, por eso decía, arrancó con cinco y después ingresaron algunos más. Casi la mitad del equipo, es muy difícil, piso, que vos tengas un funcionamiento, como pretende el técnico, cuando tuviste un partido. O sea, entonces, a mí me llama la atención. Yo te puse una pregunta, te puse una pregunta, decime que tiene un problema físico, y si tenía un problema físico, no tenía que estar en el banco de suplentes. ¿Vos entendés esta uncena de Peñarol sin rack, jugando como zaguero titular de Peñarol? ¿Vos entendés a Peñarol jugando con, no tengo nada contra el Cachila, me parece formidable pibe, ha evolucionado mucho en su momento, como jugador, ha madurado, no ha jugado bien en Peñarol en los últimos tiempos, no justifica ser titular. La lógica sería. El bastito Aguirre Garay, no justifica ser titular. Ramos no justifica ser titular, no se entiende por qué O'Neill no tiene contrato con Peñarol. Digamos claramente, y después la mitad de la cancha, cambiaste toda la mitad de la cancha. Entonces, Cristóforo tenía que estar fenómeno, Milesi tenía que estar. Bueno, de repente sí, terminó haciendo un gol, que se lo terminaron anulando lo que vos quieras. Pero algo pasó en esta esquema de Peñarol, que aún con los cambios, con los cambios que hiciste en el arranque del partido, el equipo no marjó la supremacía en el arco rival, con goles y sacando diferencias ya en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, hacés todos los cambios mal. Entonces, cuando la sumatoria de cosas son errores, 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 lo que tenés que hacer es irte. Son 90 minutos, pero no son 90 minutos, Juanjo, es 90 minutos, porque arranca un clausura. No, son 90 minutos, porque arranca un clausura, pero vos venís, vos venís. Porque Peñarol murió, y nace otro Peñarol con ocho jugadores nuevos. ¿Sabés cuánto fue que viene declarando el técnico, este Peñarol murió, se se sepultó, hay un nuevo Peñarol, que está en conformación. Juanjo, se termina el año, arrancamos a gusto. Está bien, estamos en el octavo mes del año, si seguís así, vas a estar a 25 puntos de los primeros. A ver, yo entiendo, entiendo lo que vos decís. Ahora, después de que no salió antes de que iniciara el clausura, no podés irte la primera fecha cuando te traen un equipo nuevo. Porque si no, o sea, y si fuera como decís vos, si no hubiera hablado con el vestuario, sería un partido más tampoco. Dos fechas. ¿Vos entendés por qué Rossi salió del equipo ayer? No. No se entiende. Bueno, ¿vos entendés por qué Rivero sale siendo el mejor de los nuevos Peñarol? Está bien, dicen algunos oyentes, metió dos patadas, debió ser expulsado, lo que vos quieras. Pero en una situación crítica como tenés, y Rivero rindió como rindió, por lo menos dejalo, hablale al jugador, y decirle, muchacho, no podés hacer una falta más, porque te van a echar. Pero dejalo al campo de juego. Y si lo sacás por la amarilla, tenías zaguero con amarilla que no sacaste. Saca Kevin Méndez, era el mejor momento de Peñarol, era Kevin Méndez, lo saca. Entonces no se entiende, hizo todo mal. Los cambios los hizo mal. Todo mal. A ver, pero no es el primer técnico que se equivoque con los cambios. Pero Juanjo, sin embargo, es el primer técnico que yo veo. Pero vos parece que no analizás los antecedentes de la rina en Peñarol. Fijate después, Pero es que no pueden pesar los antecedentes cuando vos... Pero si hace siete partidos de la ruta, tiene el campeón del siglo. No, pues espero todo el intermedio a que viniera el periodo de pases. Pero es lo que yo te digo. Para agarrar a Peñarol. No tenía que haber sacado antes. Era crónica una muerte anunciada. Lo de la rina en Peñarol, era crónica una muerte anunciada. Pero si no se fue antes, no se puede ir ahora. Bueno, pero se termina siendo ahora la crónica. Y ya es una cosa, le dabas un partido más. No ganabas, se iba a terminar siendo igual. Todos sabíamos, todos sabíamos, que si en los primeros dos partidos, no conseguía el 100% de los puntos, la rina no iba a seguir diciendo el técnico Peñarol. Que está bien o está mal, es otro tema. Yo lo puedo comprender. Pero lo que te digo es, no puede seguir perdiendo la cantidad de puntos que pierde, Juanjo. Pero a ver, si vos decís que todos sabíamos, que si perdía los primeros partidos, si el técnico de Peñarol era la riera, el que perdió los puntos, fue la riera. Sí, está bien. Eso en eso es un contrasentido lo que planteaba. No, no es un contrasentido. Mirás para atrás y decís, che, miro para atrás, Peñarol perdió puntos, sí, ¿quién los perdió? La riera. Sí, pero después de que lo bancaste. ¿Cómo va a renunciar? Porque renuncia el técnico. Bueno, lo bancaste. Bueno, después de que te bancaron, después de que te bancaron, te expresaron que iban a esperar el periodo de pases, pediste jugadores, porque yo tengo que interpretar que los jugadores los pide el técnico, está bien. Sí, está la gerencia deportiva, será un trabajo en conjunto, algún jugador más recomendado por la gerencia deportiva, no importa, el aval del técnico tiene que estar. Porque el responsable, el que termina tomando la última decisión, supuestamente es el técnico. Entonces, viene el periodo de pases, pasa todo, el club te banca, te banca todo el mundo. Pero es un partido que te vas, entonces estamos todos locos. ¿Cuántas fechas tiene la apertura? 15. ¿Cuántas tiene el intermedio? 7. 22. ¿Cuánto arrancamos en la clausura? 1. 23 fechas. En 23 fechas, pero lleva 22 goles a favor. ¿Aún te parece algo normal? No. ¿Quién era el técnico? No, pero entonces el error, el error de la gerencia deportiva y de los directivos que le hubieran sacado antes. No tengo duda. ¿Está? ¿Listo? No tengo duda. Y si todos sabían que si perdía un partido, se iba a ir, el error sigue siendo mucho más grave del presidente y de la gerencia deportiva. Porque es bueno, porque tener un técnico que si traigo 8 jugadores, mañana peor y se va. Juanjo, pero escuchá, no me escuchaste decir a mí acá que ya no resistía más la continuidad de la riera y que ya era crónica una muerte anunciada, que tarde o temprano se iba a terminar siendo Peñarol porque no le iba a encontrar la vuelta para cambiar la situación y no le encuentra la vuelta. A ver, rejeron 8 jugadores, Peñarol sigue perdiendo, como vos decís, es un primer partido de clausura. Es cierto. Podría haberse quedado 2, 3, 4. Es cierto. Va a seguir perdiendo puntos. Está bien, Pillo, pero ¿sabés lo que me pasa a mí? O sea, capaz que en algún momento varios directivos de Peñarol se plantearon la posibilidad de que la riera saliera. Capaz que el propio Nacho Rullo en algún momento se lo planteó. Vamos a aclarar con el tema. Y no lo expresó públicamente. Ahora, cuando todos le depositan la confianza, cuando todos te bancan, viene el periodo de pases, Peñarol se mueve, trata de traer jugadores importantes para rearmar el equipo, primer fecha, te vas, le fallaste a esos directivos, al presidente. Y es lo que va a estar hablando ahora la riera. A los que te bancaron. Con Nacho. Nacho le va a decir vos, te bancamos todo este tiempo. Y vos hablás con los jugadores y le decís que te querés ir o le mostrás un estado de ánimo y una frustración que hace que yo no te pueda bancar ahora. Porque aparte de otra cosa, esa manera de bancar al técnico así, que puede ser muy noble y te la jugaste por el técnico, si te sale mal en la primera fecha, déjame al parado el presidente y ahí es cuando yo te digo, bueno, entonces aquí el presidente está bien, se la jugó, pero es un error del presidente. Porque si no, lo tendría que haber sacado antes. Vamos a analizar temas y ya está la opinión de Pulo también que quiero escuchar en la mañana tirando paredes. Vamos a analizar un poquito para atrás ya que nos metimos en el tema Peñarol. ¿Cuánto hace que la riera venía declarando de una manera rara? ¿Cuánto hace que la riera venía? Después esa declaración la termina cambiando. ¿Cuánto hace que la riera venía diciendo porque yo soy el primero a saber dónde estoy? Y si me tengo que irme, me voy. Si tengo que irme, me voy. Y si esto no lo cambio. Sustancialmente, sistemáticamente, todas las declaraciones de la riera decían, yo sé que si me tengo que ir, me voy. Desde la apertura. Hace rato largo que el estado de ánimo de la riera era para no continuar al frente de Peñarol. Lo sabés vos que estás acá en la radio, lo sé yo, lo sabe Pulo, Lucía, lo sabe Diego, lo sabe el negro Fabra, lo sabe todo lo que estamos en el torno al fútbol, que el estado de ánimo no era el mejor. Más allá que el tipo en la cancha iba y hacía su laburo y trabajaba. Y se hablaba de los famosos indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Transcurre todo este tiempo y Peñarol a nivel deportivo lo llevas a números y los números de la riera son críticos. ¿Por qué? Porque Peñarol en la anual está lejísimo de Nacional, está lejísimo de Liverpool y porque no te ganó el torneo de apertura, no te ganó el torneo intermedio, no te ganó o no clasificó para Libertadores, no clasificó para Sudamericana, arrancó el 2022 y no ha ganado nada. Lo único que más o menos lo salvaba eran los clásicos a la riera. Y la Supercopa a comienzo de año. Y está bien, una Supercopa traída de los pelos que se inventó la asociación porque se tenía que meter una copa ahí que fue con Plaza Colonia y acordate, Pulo, cómo la terminas ganando con Plaza Colonia. Un Plaza Colonia que no tenía ni la mitad del equipo que tenía la pasada temporada y le complicó enormemente Plaza Colonia a Peñarol la posibilidad que la ganara. Pero está bien, al lugar consiguió la Supercopa. y pasás raya y decís, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar al técnico? ¿Qué pasó ahora? ¿Pudiste cambiar un plantel o pudiste reforzar un plantel con determinada cantidad de jugadores? El momento de la salida de la riera no es el adecuado. Yo ahí entiendo lo que vos decís. Pero yo no me puedo quedar con, arrancó el campeonato y el primer partido renunció. No, porque vos venís con un montón de antecedentes que son negativos desde el punto de vista deportivo en resultados y en funcionamiento. Resultados y funcionamiento. Entonces, yo qué sé, los que estamos en el fútbol sabíamos que era crónica una muerte anunciada y estábamos convencidos de que la riera no iba a cambiar esta realidad. Y no la cambia tampoco aunque tenga un partido solo y no haya pensado en más partidos con jugadores nuevos que antes no tenía. Tampoco la ha cambiado. Porque Fénix ayer le planteó los mismos problemas que le planteó cada vez que va al campeón del siglo. ¿Qué hace Fénix con un técnico inteligente, pragmático? Lo complica. Fénix es un equipo que va de menos a más. Te complica, te complica, te complica, pin, te llegó, te clavó y ahora. Y quiero decir algo. La última fecha cuando Liverpool sale campeón que yo estaba en Belvedere y festejé y estuve súper feliz. Liverpool le gana a Fénix porque se inventó un penal. Un penal que no fue. Si no a Liverpool a Fénix que yo no digo que Liverpool no terminara siendo campeón de la apertura pero Liverpool a Fénix no le ganaba. ¿Me explico? Entonces, pasa además su técnico súper recontra pragmático. ¿Qué le pasa ayer al técnico que no liga? Que la primera fecha le toca a Fénix y Fénix tiene una forma y una manera de jugar y parece en el campo de juego que complica a Peñarol y complica a la Riera. Si de repente el rival ayer era un rival que proponía que se iba adelante que dejaba espacios y capaz que Peñarol no la tenía tan complicada. Ayer se enfrentó con un equipo que son especialistas en achicar espacio y eso es lo que le complica a la Riera como técnico. Entonces, aquel la Riera que por momentos un Peñarol jugaba notable, divino, bárbaro, entre los cuatro mejores de la Supercopa con otros futbolistas y con un rendimiento aquel rendimiento que tuvo con la Riera protagonista y que Peñarol después termina siendo campeón uruguayo. Ojo que termina siendo campeón uruguayo con un partido con Sudamérica recontra complicado que lo abren en el final con un tiro de 30 de 25 metros y un gol un ratito antes... Ahí está. Pero aquel, como dijo el técnico, aquel murió, pereció. Bueno, murió, pereció y nunca volvió a ser algo parecido a lo que jugó la Riera. Entonces, vos analizás la cantidad de partidos. ¿Cuánto técnico en Peñarol o en un equipo grande se bancó como la Riera con la cantidad de partidos sin ganarlos? ¿Cuántos partidos lleva de derrota en el ámbito local de manera consecutiva cuando el campeón del siglo era casi inexpugnable? Entonces, vos sumás todos los elementos y decís, che, la Riera no puede seguir siendo el técnico. Ahora, ¿el tema cuál? ¿Es que no lo sacan los dirigentes? ¿Se va la Riera solo? ¿Por lo que hizo allí en el vestuario? ¿Por lo que comunicó allí en el vestuario? Entonces, esta situación ya es insostenible. No la puede defender nadie. Si vos me decís, mirá, lo convencen a la Riera, va a seguir un partido más y ahora va a jugar con defensor. En el Francine. En el Francine. Partido complicado por el técnico, por la intensidad que te pone el defensor y porque además es el Francine. Entonces, vos tenés que cambiar definitivamente. Yo comparto con vos, debió cambiarse antes el técnico penal y esa responsabilidad del presidente y de Benguechea lo debieron cambiar antes. En aquel argumento de no vamos a hacer lo mismo que se hacía antes, vamos a sostener técnicos porque si el proceso es bueno, si los indicadores son buenos, si se entrena de buena manera, no vamos a sacar al técnico por malos resultados, lo cumplieron. Está bien. Pero tampoco, puede ser eterno. No. No puede ser eterno y hoy se termina un ciclo con la Riera y arrancará otro, será con Leo Ramos o con el técnico que sea. Está bien, Pillo. Ahora, igual, yo estoy de acuerdo contigo. Error del presidente de la gerencia deportiva, no sacarlo antes. También error de la Riera. Porque no fue sincero. Porque si vos llegas a este momento en el que presentás la renuncia o con el... Comparto. O sea, ya venías mal. Comparto. Ya sabías que en determinadas situaciones no ibas a poder llevarlas adelante. Y Peñerol se jugó por vos y te trajeron ocho jugadores. O sea, te armaron, te rearmaron el equipo y el primer partido te vas. Eso es lo que yo veo. Comparto. Comparto. Vos tenés que ser lo suficientemente sincero o vas a decir, mirá, Pillo, ¿sabés qué? No puedo seguir así porque estoy mal por esto, por esto, por esto. Entonces, vos abrí los ganchos y me decís, pa, pero pará, no pierdas un partido y te vayas porque me matás. La decisión o lo que pasa anoche en el vestuario deja expuesto a Ben Güechea y deja expuesto al presidente Arruglio. Dale, Pulú. Además, está claro que la Riera participó junto al área deportiva en este periodo de pases, ¿no? O sea, los jugadores que llegaron fueron avalados por la Riera. Entonces, ¿qué le vas a decir vos a Billy Arce, ecuatoriano, extranjero, que llegó hace una semana, tuvo una semana de entrenamiento con un técnico que supuestamente lo pidió o avaló su llegada, que en el primer partido que juega pierde y se va. Para mí, si me pongo en su lugar siendo extranjero y llegando a un país que nunca viajé en mi vida, me sentiría incomodísimo. Ya empezaría la bajada de Billy Arce, digamos, o del resto de los jugadores que llegaron gracias a la Riera. Entonces, yo en ese caso comparto con Juanjo. Para mí, como si fuera un vaso que el agua ya estaba en el borde y la derrota de ayer fue la gota que rebasó el vaso. O sea, ya se sabía que la Riera no estaba del todo claro o no estaba del todo seguro. Estaba bastante inestable en los últimos partidos. Entonces, a mí me parece un error primero del área deportiva y de la directiva dejarlo el resto de los partidos del intermedio sabiendo que en cualquier momento el vaso se iba a rebolsar. O también el otro punto es el error de la Riera de saber que en cualquier momento se iba a ir porque no aguantaba más o mentalmente no iba a aguantar una clausura que no le iba a ir bien. Yo lo que te digo analicemos, a ver, lo primero que quiero decir y vamos a escuchar más mensajes de la gente tenemos que hacer una pausa y tenemos una nota prevista para los próximos minutos. Primero quiero hablar del don de gente de la Riera. Mauricio es flor de tipo. Los que lo conocen bien saben la clase de persona que es Mauricio. A Mauricio le ha tocado transitar por situaciones muy complicadas a nivel personal, familiar en su vida. y nadie discute la condición humana que tiene la Riera. Nadie lo discute, absolutamente nadie. Vos hablás con planteles que la Riera ha dirigido y te hablan antes que nada de su condición humana. Dicho esto, uno es gobreta, tiene que analizar, no analizarlo en el aspecto humano, pero creo que vale la pena también decirlo, hay que analizarlo como técnico. ¿Va a analizar la carrera de la Riera? La Riera hay momentos en los equipos que estuvo que tiene un momento un pico muy alto. Le ha pasado en los equipos que ha estado. Después de ese pico alto la Riera baja en cuanto a los resultados como conductor técnico y no vuelve a recuperar más. Le ha pasado en el resto de los equipos porque iba a ser la excepción Peñarol. Y yo creo que Peñarol, la dirigencia y la gerencia deportiva terminaban sosteniendo un castillito en el aire que no tenía cimientos, era una cuestión de tiempo, era crónica una muerte anunciada que la Riera no se iba a poder sostener. ¿Por qué? Porque los resultados no se dan y los resultados mandan acá en la China en la Luna más exigencia menos exigencia más presión menos presión pero en un fútbol bipolar donde los grandes tienen que ganar sistemáticamente y ellos mismos te lo dicen los propios que integran los planteles bueno la Riera hace rato largo que no gana y pierde punto y en un ratito más adelante con Tiago seguramente vamos a analizar los números de la Riera en Peñarol. Entonces ya está no hay que darle demasiado vuelta al tema si comparto con Juanjo que en esta primera fecha de clausura no era la situación esperable o ideal si digo que esta decisión o este estado de ánimo que transmite el técnico no es producto de una sola fecha es producto de arrastrar un lastre a lo largo de todo el año. Hay varios directivos por lo menos algunos que yo pude hablar que están molestos porque esta situación desde Mauricio la Riera para dejar a Peñarol se dé ahora a la primera fecha después del periodo de pases. A ver Juanjo vamos a ser claro con el tema la mayoría de los consejeros de Peñarol entendían que la Riera había cumplido el ciclo los que estaban en sectores políticos que no son afines al presidente de Peñarol estaban convencidos que había que cambiarlo y algún integrante del sector político afín al presidente entendían que había cumplido el ciclo pero seguían alineados a la postura del presidente es el presidente de Peñarol si el presidente entendía que tenía que continuar que continuara si Bengochea entendía que tenía que continuar yo creo que en este tema todos los consejeros de Peñarol estaban prácticamente convencidos que no debía seguir pero no ahora tiempo atrás y el que los sostuvo fue el presidente y Bengochea esta decisión que toma la Riera a los primeros que tiene que calentar entre comillas es al presidente y a Bengochea que fue lo que lo sostuvieron pero en la íntima no públicamente en la íntima los consejeros incluido algunos del oficialismo entendían que la Riera había cumplido el ciclo ahora dentro del área deportiva que supuestamente están en contacto con la Riera todos los días ¿no se habían dado cuenta que habían indicios de que quizás la Riera podría llegar a renunciar en cualquier derrota que se venga en los próximos partidos? Pulú los famosos indicadores los indicadores daban bien y yo decía pero cuáles son los indicadores que dan bien no Mauricio trabaja y si nadie duda que trabaja mete una cantidad de horas nadie duda que lo hace porque ningún técnico te renuncia de un partido para el otro de la nada ya se debía haber visto que algo no estaba bien Pulú yo te dije hace un ratito por más que lo nieguen la Riera ya en su momento había esbozado un principio de renuncia que fue rápidamente reprimido para que no aconteciera vamos a ser claros la Riera ya tiempo atrás había renunciado a Peñarol había transmitido su intención de irse y rápidamente fue reprimido se cambió esa situación se cambió el estado de ánimo lo sostuvieron estandartes atrás de la Riera para que la Riera siguiera o sea que esos indicios en el fondo si vos visualizas hacia atrás en algún momento aparecieron y nadie tomó recaudo por eso yo decía crónica de una muerte es una cuestión de tiempo el tema que renuncia renuncia plantea su estado de ánimo en un momento crítico en la primera fecha de clausura como dice Juanjo ahí si coincido con él